Hemos visto recientemente que ha habido una reunión con el ministro Escrivá. Entiendo que nada más asumir esas funciones, ese traslado de las competencias de la Secretaría de Estado, evidentemente el diálogo con los sindicatos es inmediato. ¿Cómo habéis visto esa primera reunión en la que habéis participado con él? Bueno, como muy bien dices, ha sido un primer acercamiento, una primera reunión en la que CESIF como principal exigencia lo que ha llevado a trasladar al ministro es la necesidad de retomar la negociación colectiva de manera inmediata. Hay muchísimos temas que tenemos que negociar. No olvidemos, por ejemplo, que los empleados públicos estamos sufriendo un acuerdo que CESIF nos suscribió, un acuerdo salarial que para nosotros es muy negativo, firmado entre el Gobierno y comisiones UGT, y que desde el primer momento condenó a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Entonces hay muchas cosas que retomar y eso es lo primero que se le ha pedido a este nuevo ministro.